El trujillano, también conocido como la Nutria, dice, si pierde Manucci... ¡Oy, huevón! Tú eres de Trujillo, Nutria, ¿cómo vas a desear que pierda Manucci? Que, por cierto, estábamos por ver, después de desviarnos completamente del tema y hablar de cualquier cojudez que no es fútbol, estaba yo por ver la fecha de la Liga 1. A ver, Liga 1. Que mañana se define. Mañana se define el descenso, vamos a ver por acá. Hola, Guzguz de Cenicienta. Hoy no se llama, creo, en Arro Network uno de los editores le dicen Guzguz y se disfrazó de Guzguz, fue un K de risa. Múfame para terminar los escritos de hoy y que el domingo la sílaba no gane. Ojalá que no, huevo. Puta, si campeona la U me voy a querer ir a la mierda, de verdad lo digo. Si la U gana en Andahuayla, si se acabe el campeonato el 3 de diciembre, o el 4, ¿no? No, el 3 de diciembre me huí muy al carajo, chicos. De verdad lo digo. A ver, vamos a ver los partidos que faltan. Ya jugó Cienciano, como les dije, 7 a 0 Unión Comercio, al menos no fueron 12. ADT 1 a 0 ante Sport Boys. Y queda Atlético Grau con Vallejo. Manucci con Alianza Atlético. UTC de Cajamarca con Sport Huancayo. Estos tres partidos se juegan mañana a las 3 y 15. Y estos tres partidos definen el descenso. Yo les voy a decir un poco qué es lo que está... Cómo está la tabla de posiciones y qué es lo que tiene que suceder. Pero antes leo a William Bravo que dice... Hola Dodito, aprovechando mi break para verte un ratito, después veré tu stream completo. Un saludo para William Bravo que nos sintoniza desde la lejana Australia. Hoy le toca cazar canguros. Así que está en su horario de refrigerio. Le mandamos un saludo a William Bravo. Y también para Cachangas que dice... Buenas Dodo, mi equipo está cagado y no tengo fe. No creo que vaya a poder comprar... No creo que te vayas a poder comprar la camiseta de los Chancas. De todas formas, no hay de tu talla. Uy, huevón. Los Chancas ya le dieron una apertura a la U. No sean pendejos de también regalarle clausura, ¿no? Ahí sí les voy a desear que desciendan en el 2025 y no vuelvan más, ¿ah? A ver, vamos a ver acá Liga 1, calculadora... Acá está. No voy a hacer la calculadora... No, no voy a hacer la calculadora porque la verdad que la calculadora al poto queda tan solo una fecha. Ya no hay ni mierda que calcular. Pero sí sirve para ver la tabla acumulada. ¿O hay qué? Espérate. Espérate, espérate. ¡Ah, huevón! Esa es la tabla acumulada del 2023. Ya decía yo, ¿por qué Alianza está primero, huevón? Puta madre, quedamos primeros del acumulado. Váyanse a la mierda. Espérate, espérate, espérate. Calcula. Yo decía, ¿por qué, huevete, la tabla de 2023, huevón? Ahí vamos a poner. Calculadora Liga 1. Vamos a ver por acá. La calculadora de la Liga 1. Vamos a ver la tabla acumulada, que es lo que importa. Es lo que importa para definir el descenso. Vamos a ver cómo se podría mover la tabla en el fondo con ciertos resultados. Hola, Dodo. Múfame para probar mi parcial de resistencia. Ojalá repruebes, huevón. Ojalá repruebes, porque está pidiendo cojudeces. Ojalá repruebes, huevón. Universitario y Sporting Cristal. Están los dos primeros, pero a nosotros nos interesa los últimos lugares. Unión Comercio ya ha descendido. Y queda Manucci, Vallejo y UTC. De momento, están descendiendo los dos equipos de Trujillo. Los dos. Mientras que UTC se está salvando apenas por diferencia de goles. Un gol de diferencia con la César Vallejo. Y acá nosotros podemos ver que Atlético Grau, que ya está clasificado a Sudamericana, va a jugar con Vallejo. Y hay un detalle, que Atlético Grau es dirigido por Comiso, que en el año 2016 dirigió a la Vallejo y lo mandó al descenso. O sea, Comiso podría mandar a Vallejo a segunda dos veces. Primero siendo entrenador y segundo siendo verdugo. El otro partido es Carlos Manucci contra Alianza Atlético de Suyana. Un partido que, por supuesto, Manucci está obligado a ganar si quiere permanecer en primera. Pero incluso ganando podría descender. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque Manucci es el equipo con peor diferencia de gol solo, ojo, solo por detrás de Unión Comercio. Pero acá habría que observar un detalle. Porque Comercio en los últimos dos partidos se ha comido 19 goles. Ojo, Comercio se ha comido 19 goles. Como pueden ver, 7 y la fecha pasada, 12. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú descuentas los goles que se comió Comercio en los últimos dos partidos con su arquerito y su equipo de reserva, Comercio tenía la misma diferencia de gol que Manucci. Menos 30 y menos 49, que si le quitas 19 goles es menos 30 también. Ahora, Manucci por diferencia de gol está hundido. Por algo, bueno, Manucci se ha comido 4 con todos los equipos grandes en Trujillo. Se comió también 6 en Lima con la U, 4 con Cristal. Solamente Alianza tuvo compasión y apenas le metió un gol. Y ojo, los goles que Alianza no le metió a Manucci en el clausura son probablemente la causa de que pueda perder por diferencia de gol el torneo clausura. Pero bueno, sostengo acá. Por diferencia de gol Manucci está jodido y la única forma de que se salve el descenso es superando en puntaje a Vallejo y UTC. En diferencia de gol está muerto. Ahora, Vallejo sí podría quedarse por diferencia de gol. ¿Por qué? Porque lo separa apenas un gol de UTC. Eso quiere decir que si UTC, por ejemplo, miren, vamos a poner acá. Última fecha, última fecha, última fecha. Como pueden ver los partidos, UTC cierra de local contra Sport Huancayo. Y acá podría decirles yo, si UTC gana, está salvado. Pero si gana, por ejemplo, por un gol y Vallejo gana goleando, se salva Vallejo. Manucci, en cambio, tiene que ganar y esperar que ninguno de los dos gane. Ni Vallejo ni UTC. Si gana Vallejo o UTC, cualquiera de los dos, Manucci está oficialmente en segunda división. Si gana Vallejo y gana Huancayo, perdón, si gana Vallejo o gana, o gana, ni siquiera tiene que ganar los dos. Si gana Vallejo, Manucci está en segunda. Si gana UTC, Manucci está en segunda. O sea, Manucci está ahora mismo con respirador artificial. Su último triunfo contra la Vallejo fue solamente eso, un respirador artificial. Hola, Dodo, más conocido como Doctor Malito. Me reporto después de tiempo por acá. Mándame un saludo, un saludo para Víctor Vázquez. Y también para Juan... Juan... Juanteazo que dice, Dodo, Mufa, mi amiga, que mañana tiene un examen de ingreso a la universidad. Oye, escúchame, tú eres el mismo que me pidió Mufa para su amiga la otra vez. Oye, no seas pendejo, huevón. Ella no va a ser tu flaca. Tienes que aceptarlo de una vez. No va a ser tu flaca. Te ve solo como amigo. Pero igual gracias por esos 17 soles con 90. Y ojalá que ingrese, ¿no? Ojalá que no ingrese, mejor dicho. Ojalá que no ingrese por haber jugado con tus sentimientos. Dodo, Mufame para probar mis... Ah, la concha de tu madre. Bueno, seguimos por acá. Seguimos por acá. A ver. ¿Qué pasa? Mira, lo que les decía. Manucci no importa si gana por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Su diferencia de gol es irremontable. Entonces, supongamos que Manucci gana 3 a 0. Ya, supongamos que Manucci gana 3 a 0. Pero UTC gana 1 a 0. Y Vallejo... ¿Dónde está Vallejo? Vallejo gana por 2 goles a 0. ¿Cómo quedaría la tabla? Calcular. ¿Cómo quedaría la tabla? Vallejo se salvaría por diferencia... Empatando en diferencia de gol. Ojo, ah. Vallejo empata en diferencia de gol y desciende UTC. Imagino que ahí ya tiene que ver partidos ganando. No. Ahí tendrá que ver duelo directo. ¿Qué tendrá que ver? No sé, pero... Vallejo se salvaría ganando por 2 goles si UTC apenas lo hace por 1 gol. Ahí está. Ahí está. Justo lo que les decía. Manucci puede ganar y aún así irse al descenso. Porque como gane Vallejo o UTC, ni siquiera tienen que ganar los dos. Solo tiene que ganar uno. Mira. Supongamos que UTC pierde. Pero Vallejo gana. Se salva Vallejo. Desciende UTC y desciende Manucci. Ahí está. Esa es la tabla de posiciones. ¿Qué tendría que suceder para que Manucci se salve? La gente me lo pregunta en la calle. Fano. ¿Qué tiene que pasar para que Manucci se salve? Bueno. Manucci tendría que ganar. Supongamos por 1 a 0. Y esperar que Vallejo no gane. Supongamos que empatan. Y UTC con... Mira. Pero mira. Puede empatar Vallejo. Gana Manucci. Pero si UTC gana... Descienden los dos trujianos. Por la diferencia de gol que les comentaba. Ahora. ¿Qué es lo que necesita Manucci? Ganar y que Vallejo y UTC empaten o pierdan. Es tan sencillo como eso. Vamos a la tabla. Y ahí Manucci recién se salvaría. Sumando 33 puntos contra los 31 y 31 de Vallejo. Manucci solo puede salvar la categoría superando en puntos a sus rivales. Superándolos en puntos. No puede salvarse igualando porque su diferencia de gol es espantosa. Menos 29. No tendría forma de salvarse Manucci. Si no es superando en puntaje a UTC y Vallejo. Por lo mismo. Los tres partidos se van a jugar en simultáneo. Y por lo mismo. Va a haber mucha... Mucha atención. Sobre todo en Trujillo. Porque se podrían quedar sin fútbol profesional. Digo yo como limeño lamentablemente. Porque Trujillo siempre es una plaza agradable de visitar. Siempre es una plaza en la que se puede disfrutar del fútbol. Y donde tanto Alianza como la U tienen mucha gente que siempre va a alentarlos. Incluso más que a los propios equipos de Trujillo. Eso es algo que particularmente no me gusta. Pero Trujillo es una plaza importante para Alianza, para Cristán. En general para el fútbol peruano. Sería muy triste que se vaya Manucci. No puedo decir lo mismo por la Vallejo. Pero ojo que... Ojo que mira. Si desciende la Vallejo. Si desciende la Vallejo. Podríamos estar hablando de una de las... O sea. Una gestión terrible de Richard Acuña. Imaginen que a comienzo de año. Richard Acuña convenció a su viejo de que... Ojo. Los Acuñas siempre tuvieron plata. No es que recién este año tuvo plata. No. Los Acuña tienen plata desde que Vallejo está en primera. Sin embargo nunca es que han invertido una gran cantidad de dinero para contratar grandes jugadores. O sea. Vallejo siempre ha tenido el respaldo de los Acuña. Pero el vacilón de César. Que es el dueño del billete. Nunca ha sido el fútbol. Porque si lo fuera hace rato que... Que Vallejo habría tenido campañas como la de Laurich de Oviedo. Por poner un ejemplo. Y Vallejo jamás tuvo el nivel de gasto que tuvo Laurich de Oviedo. Pero ¿a qué voy con esto? Que a comienzo de año Richard pareció haber convencido a su viejo de que era buena idea empezar a invertir fuerte en el fútbol. Y cómo lo hicieron con Paolo Guerrero. Y en general con otros futbolistas. Que quizás a criterio de Richard eran grandes refuerzos. Pero realmente eran futbolistas reciclados. Cosa que similar a lo que hizo Alianza en el 2020. Y la consecuencia es que Vallejo con toda la plata que maneja. Siendo uno de los equipos más ricos del fútbol peruano. O sea, decir rico en el fútbol peruano es muy pendejo. Pero ya saben que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y Vallejo es uno de los clubes que mejores salarios paga. Que mejores condiciones le da a sus futbolistas. Y pese a ello podrían irse a segunda. O sea, es más. Yo después de ver cómo perdió Vallejo ante Manucci. Me animaría a decir que Vallejo va a perder en Piura. O sea, Vallejo debería perder en Piura. Y ahí tendríamos, efectivamente, tendríamos un descendido. Con un gran presupuesto detrás. Con universidades detrás. Y con la familia Acuña que a comienzo de año quería romper el mercado con Paolo Guerrero. Y Paolo Guerrero más bien los hizo... O sea, no quiero poner un calificativo. Pero hizo lo que se les dio la gana con los Acuña. Dodo, ya que chuche el clausura. Hay que salvar al ogro. O sea, en un rato voy a hablar del tema alianza. Quiero arrancar con la baja porque la baja se juega el sábado. Daniel León dice... Dodo, soy aliancista. Pero solo este año fue fácil visitar Trujillo. Vallejo siempre se jugó su mundial con nosotros. Por favor, edúquese. No, no, Daniel León. Me refiero a que Trujillo siempre ha sido una plaza fácil de visitar. Primero, por accesos. Porque es una ciudad que tiene aeropuerto. Es una ciudad del llano. Es una ciudad, este... ¿Cómo decirlo? Que tiene mucha... A diferencia de Arequipa. Que donde la gente es mayoritariamente de Melgar. En Trujillo los principales equipos son los de Lima. Y luego vienen los equipos de Trujillo. Por eso lo decía. Después, como tú mencionas. Vallejo siempre ha sido un rival muy complicado en Trujillo. No solo para alianza, sino también para la U, para Cristal. También Manucci... Bueno, Manucci creo que siempre... Bueno, a Manucci yo sí recuerdo que alianza le gana seguido en Trujillo. Pero sí, te doy la razón en la de Vallejo. Vallejo siempre ha sido complicado, salvo este año. Este año bajó el nivel considerablemente, Vallejo. Ha sido una campaña para un equipo que paga lo que paga Vallejo. De verdad, es un fracaso escandaloso lo que ha ocurrido. ¿Pasaron cuántos entrenadores? Mosquera, Chicho Salas y ahora... Creo que está Manzana Hernández. Chicho Salas también pasó por Vallejo, ¿no? Pensad que le hicieron un video de respaldo por lo de Guerrero. Y lo terminaron votando igual a Chicho Salas, weón. Lo terminaron votando igual al buen Chicho Salas. Que no ha logrado encontrar su lugar en el mundo tras salir de Alianza. Yair me tira una data y me dice... Manucci no le gana Alianza en Trujillo desde hace 50, 60 años. ¡A la mierda! Imagínate, weón. 50, 60 años es un montón. Dodito, no lees mi superchat. Sortea entradas para el domingo. Ya no hay. Y si no hay, ¿cómo quieres que sortee, weón? Tú me dices... Sortea entradas para el domingo. Y si no hay, ¿cómo voy a sortear? A mí no me ha llegado nada, weón. Ojo, yo tengo mis entradas porque soy abonado. Pero, este... Entradas para sorteo no tengo, weón. Como pendejo. Sortea porque ya no hay entradas. Y si no hay, ¿cómo voy a sortear si no hay? Bueno, esos son un poco... Chicos, yo les pregunto. Ustedes... Vamos a hacer una siguiente encuesta. Vamos a hacer una siguiente encuesta. A ver, ¿quién se salva de la baja? ¿Quién se... Ah, espera, 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 espera. Esperen, 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 esperen. ¿Quién se salva de la baja? Manu Chico. Uteche, Utecex. O... A ver, chicos. ¿Quién se salva de la baja? A ver, que corran la encuesta para ver si acá la gente sabe de fútbol. A mi criterio, el que se va a salvar es Utecea. Le soy muy honesto. A mi criterio, el que se va a salvar es Utecea porque van a cerrar de locales, ante Sport Huancayo, ante un rival que ya no pelea por nada y que encima lo dirige Franco Navarro que se fue mal de Trujillo. En las manos de Franco está salvar a Manucci, pero yo creería que... Es más, yo creo que Vallejo no va a ganar en Piura. O sea, la razón que termine mandando al descenso a Manucci va a ser Utecea en Cajabamba. Ahí yo creo que el Gavilán del Norte tendría que ganar y ahí sí ya Manucci ya estaría muerto. Si gana el Gavilán del Norte, Manucci está muerto. ¿Cómo va la encuesta? A ver, la gente está votando. La tendencia es muy a favor de Manucci. ¿Quién se salva de la baja? Pregunté. Y un 53% dice que se salva Manuchico. Y luego un 37% realista como yo piensa que se salva Utecea. Y apenas un 9% que probablemente estudien ahí piensan que se salva Lavallejo. Eh... ¿Qué me dicen por acá? La lógica es Utecea. Claro, yo también pienso que se salva Utecea. Define de local. Ante un equipo que no pelea por nada, lo lógico sería que Utecea termine salvándose del descenso, ¿no? Y... Gracias por bufar a mi Utecea, Dodiño. Te quiero mucho, dice Fabián. Es que no lo estoy bufando. Yo pienso que Utecea se va a quedar. Ahora, entre un Cajamarquino... A ver, entre un Cajamarquino y un Trujillo. Me acuerdo que Cajamarca nos dio a Pedro Castillo y Trujillo nos dio a Víctor Raúl Laya de la Torre, ¿no? Me van a matar, ¿ah? Me van a matar, así que... Por ese lado, mi corazón... Ojo, soy serrano, ¿ah? Pero de la Sierra de la Libertad. Entonces, yo quiero que se quede Manucci. Yo quiero que se quede Manucci, pero es complicado. Tiene que ganar. Y ya de por sí que Manucci gana es un acontecimiento. O sea, pónganse ustedes a pensar que cada vez que Manucci gana se habla de posibles maños de partidos. Porque nadie puede creer que un equipo tan malo haya ganado. Y luego de eso... Luego de eso... Tiene que esperar lo que ya mencionamos, ¿no? Que ni Utecea ni Vallejo puedan ganar. ¿Castillo es de Chota? ¿Y dónde queda Chota, weón? ¿No queda en el departamento de Cajamarca? Fano, hermano, ya eres Trujillano. Fano, hermano, ya eres Trujillano. Bueno, técnicamente mi familia lo es, ¿no? Yo también podría hacerlo por herencia. ¿Pasa las cuotas de Betboom para el descenso? ¿Ustedes dicen, chicos? A ver, no se olviden que ustedes pueden jugar en Betboom. Ahora que hay definición por el descenso. Y acá Enzo me da una buena idea. Las cuotas del descenso. A ver, voy a ver por acá. ¿Cuánto está pagando el descenso de Manucci, weón? ¿Cuánto está pagando el descenso de Manuchico? A ver, vamos a ver. Liga 1. Quiero poner por acá. Quiero escribir en el mapa un ciudad sin nombre a donde ir. Ser el lugar donde viva lo que quede por vivir. Y eso es mucho tiempo. A ver, vamos a ver las cuotas en Bet. Triunfo de Manuchico paga 1.5. Triunfo de UTSEX paga 1.66. Ojo, paga más el triunfo de UTSEX. Y finalmente, el triunfo de la César Vallejo paga 3. Paga 3. Ojo a, ojo a. Esas son las cuotas de Bet Boom para definir el descenso en el fútbol peruano. Carlos Manucci contra el León Atlético. UTSEX con el Sport Huancayo. Y Atlético Grau contra la Vallejo. Yo, honestamente, me la jugaría. Gana UTSEX. Es más, mañana voy a poner un billetito fuerte ahí. Gana UTSEX y gana Manucci. Gana UTSEX y gana Manucci. Que, por cierto, tengo entendido que Logro va a reaccionar al partido en vivo. Nuevamente, ya aprendió a robar ese provinciano. Va a reaccionar en vivo desde las 3 de la tarde, 3 y media. Así que no se pierdan a Logro en su canal a las 3 y 30 si quieren ver a un trujillano llorar con el posible descenso de Manucci. O emocionarse con una hipotética salvación, ¿no? Fano, mira lo que paga Alianza Atlético no pierde. A ver. No seas malo, pues, huevón. ¿Cómo vas a poner? Oye, Dutria, eres trujillano, huevón. ¿Cómo vas a poner Alianza Atlético no pierde? Alianza Atlético no pierde, paga 2.33. ¡Ojo! 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 Tú me estás diciendo que el Alianza Atlético no pierde. Ah, la paga 2.33, está buena la cuota. O sea, pero considera que Alianza Atlético ya no pelea por nada y Manucci, en cambio, está intentando salvarse del descenso, ¿no? Yo creo que eso puede tener algún tipo de influencia al momento de buscar el partido. Sí, de todas maneras. Y gracias a todos los verdes por las buenas vibras y querer que mi UTC gane y se salve, dice Fabián López Quiroz. Pues, ¿qué por...